En horas de la mañana se registró el homicidio de un hombre en el sector conocido como El Bambú, en inmediaciones de los barrios Alcázar y La Esperanza. Al parecer, en medio de un intento de hurto, en este mismo hecho resultó herida otra persona. Según versiones de la comunidad, los hechos ocurrieron cuando cuatro sujetos, que se movilizaban en dos motocicletas, abordaron un camión repartidor de huevos provenientes del municipio de Lebrija, con el objetivo de cometerle hurto a las dos personas que se encontraban al interior de este. El conductor, al percatarse de lo que sucedía, al parecer quiso impedir el robo, por lo que uno de los ladrones procedió a dispararle en repetidas ocasiones, causándole la muerte de inmediato y dejando herido al acompañante. La persona herida fue identificada como Duván Schneider Sierra Rodríguez, quien fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Un compañero de trabajo manifestó que el fallecido respondía al nombre de Carlos Ruiz. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado la identidad de la víctima, ya que al parecer en el momento de la inspección no se hallaron sus documentos. Las autoridades hicieron presencia en el lugar para realizar la respectiva investigación con el fin de esclarecer este hecho y posteriormente realizaron el levantamiento del cadáver.